Preséntese las dos, o sea, es muy importante que la escuela se enganche con todo esto porque los jóvenes son del futuro, como dijo mamá, que van a encontrar solución a todo. Bueno, las jóvenes no somos nosotras. Claro, no. Nosotros vinimos al curso del año pasado, mi nombre es Adriana Facie, soy profesora de prácticas profesionalizantes en la Tecnicatura, en el séptimo año. Bueno, mi nombre es Paola Garfi y yo también soy profesora de los chicos de séptimo año en Domate, en Producción y Tecnología. Bueno, después de la charla de Irma parece que lo que hicimos en Rua está todo mal. Claro, ahora estamos en la época de la vera y las cosas. Pero bueno, sirve igual, ¿no? Para no repetir el rato. No, no, no. Bueno, nosotros en un invernáculo que teníamos, que había cultivo de lechuga y de tomate, cuando levantamos el cultivo de lechuga, que era una mitad del invernáculo, lo picamos con pala, porque no entramos con rotobacto ni ninguna herramienta. Bueno, primero los problemas fundamentales que nosotros veíamos, porque no hicimos análisis de suelo y era el primer cultivo que teníamos de tomate y de lechuga, así que no tuvimos problemas mayores de hongos de suelo. Bueno, los problemas principales que teníamos eran de malezas. Teníamos estas malezas de grano, gramoyo, chocolorado, quinoa, sorgo de lepo y capín, que competían bastante, mucho con el cultivo. Y después teníamos una que es ortiga, que complica muchísimo para la cosecha y para el trabajo, porque es molesto trabajar con ortiga. Entonces, esa la tenemos en invierno, mucha cantidad. Por eso decidimos, cuando vinimos en agosto, hacer una solarización. No hicimos análisis de suelo inicial. Eso para nosotros es complicado porque nunca vamos a saber de dónde partimos. Esperamos una solución para las malezas. Bueno, primero hicimos un desmalezado. Lo picamos con pala a todos los residuos que había. A todos los residuos que había de lechuga y de algunas malezas. Y lo incorporamos. También incorporamos de una huerta que tenemos al aire libre. Incorporamos 20 kilos por metro cuadrado, más o menos, de las hojas que quedan luego de cosechar el repollo. Pesamos y, bueno, lo fuimos repartiendo. También lo picamos y lo incorporamos. Luego hicimos riegos muy abundantes para saturar el suelo. Lo hicimos en dos días para que pudiera infiltrar. Y al otro día volvimos a regar en forma abundante. Y después, bueno, acá lo que nosotros no nos dimos cuenta, lo cubrimos con silo bolsa, que era un residuo que teníamos. O sea, algo que lo reciclábamos. Procuramos tapar bien los bordes. Entonces, no lo enterramos. Ahora nos damos cuenta que eso fue una macana, pero para la próxima lo vamos a hacer. Se nota que quedaron malezas en los bordes. Y se nota. Y otro error que también estamos viendo, porque uno de los errores aprende, que hicimos medio invernáculo, porque del otro lado teníamos el tomate y todavía se estaba cosechando. Y como nosotros en verano la escuela no funciona, entonces se complica. Se terminaba la cosecha, pero después quedó como abandonada esa parte. Entonces tendríamos que cosechar lo que hay, voltear todo, incorporar a los mejores rastroscos del tomate, mezclarlo con la crucifera. ¿Y hasta qué mes están ustedes trabajando? Y hasta diciembre. ¿Y hasta el último día de diciembre? Ahí tendrían ustedes que dejar todo tapado. Y bueno, ahí se hizo la mitad. Ahí se hizo la mitad, hasta diciembre. Esto lo hicimos el 4 de diciembre. Pero como la otra parte todavía tenía tomates. Pero seguimos cosechando hasta febrero tomates. Y bueno, a veces uno no pone la balanza a todo. Esa sería la idea. Pero son los mejores meses. Bueno, acá es como tapamos, tratamos de superponer a veces polietilenos por si había roturas, para que no haya evaporación. Y el silo bolsa. Yo hice una experiencia ahora con el silo bolsa. Claro, pero viste que no es transparente. Para el sí, pero... No, es extraordinario. Bueno. Para el sí, pero... Sí. Eso es. Está mandando adelante, neto, para que se quieran escucharlo. Bueno, y lo terminamos el 28 de marzo. Ahí lo levantamos. Tenemos los chicos trabajando. Sí. Levantamos las malezas de los bordes. Y bueno, antes de destapar el polietileno. Cuestión de que no caigan las semillas, ¿no es cierto? Lo que nos pasó en los bordes, que estaba lleno de malezas, pero bueno, no nos dimos cuenta de... Lo tapamos con tierra, pero no nos dimos cuenta de enterrarlo. Ahí está... Ahí estamos limpiando. Y después otra cosa que hicimos, fue una solarización en el sustrato cuando levantamos las frecias, que es en otra parte, en un cantero, que el año pasado estuvimos trabajando con las frecias que se repartieron algunos productores del INTA. Y estuvimos solarizando. Solarizamos el sustrato que habíamos preparado y este lo vamos a usar para el 2019, un sustrato solarizado mezclado con compost, que nosotros le pelamos de maleza, le sacamos la primer parte donde había malezas, y usamos la parte, la tierra. Lo que nosotros pensamos es que ya la temperatura que ocurre durante el proceso de compostado, aunque no es igual que una solarización, va a ser que no tenga tanta carga de malezas ni de insectos. Por eso pensamos en agregarle el 50% al sustrato solarizado. Bueno, y nada más. Ah, y estaba en una batea, estaba aislado del suelo, este vecino estaba en contacto con el suelo, y bueno, y nada más. Lo regamos también antes de taparlo y nunca lo regamos durante el proceso de solarización. Lo preparamos el 13 de marzo, preparamos y hasta hoy no han salido malezas, porque todavía no plantamos los cornos, pero hasta el día de hoy no hay mucha aparición de malezas. Bueno, nada más. Lo que nos llevamos de acá es que tuvimos errores y que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible ahora. Y como les digo siempre, yo a los chicos, que siempre se aprende algo, nunca se deja de aprender. Seamos jóvenes, viejos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Siempre hay un detalle de una experiencia de alguien que sirve. Bueno, acá es la experiencia de lo que nos salió mal a nosotros. Bueno, bien, gracias. Muchísimas gracias.